bienvenido a un vídeo más de 7 7 retro mi gente para los que no me conocen mi nombre es jesús colón y me dicen 7 de qué vamos a estar hablando hoy en este vídeo o qué vamos a estar haciendo hoy en este vídeo miente vamos a estar haciendo unas ricas empanadas y ya mirenla para unos clientes que me pidieron pero estas son empanadillas crudas por docenas voy a hacer dos docenas y media que me pidieron entonces esto es para informarle a ustedes que además de las parellas del viernes y sábado que voy a estar ya de cuatro y media 5 del adelante hasta las 10 de la noche será los viernes y sábado voy a estar vendiendo aquí con los pinchos los sándwiches de jamón y queso el de carrucho las empanadas de pollo como lo he dicho es a dos dólares 2.50 las de piscitarme las otras que son especiales pollo con queso lasaña lasaña apoyo la de pionono la de carne con queso las que sean así son a tres y luego los pinchos de pollo con tostones el plátano como le llamamos aplastado que hacemos los puertorriqueños esos son a cinco dólares que van el palito enganchado y vamos a estar añadiendo cositas poco a poco voy a ver si consigo una molleja en escabeche no sé a cuánto voy a dar esa porque no la he comprado voy a chequearla a ver si las consigo y cómo me si me sale estaré informando más adelante más estaré entonces con los sándwiches jamón y queso eso eso es lo que quiere informarle a cuatro dólares el sándwich jamón y queso ensalada a cuatro dólares y el de marisco qué es el de carrucho a 22 así voy a estar haciendo uno ajuste si veo algunos cambios que estoy haciendo uno ajuste estoy empezando para mejorar el servicio para mejorar la calidad del servicio y darle un mejor servicio que usted tenga una mejor manera una comida bien exquisita para su paladar que se gastará haciendo este servidor que mi esposa y mi esposa y mi hija lo estarán atendiendo afuera vamos a ver cómo lo organizamos mucho mejor para como le dije anterior darle un más servicio pues no me enrollo más y estas son las empanillas que van por docenas las de pollo las voy a vender a dos dólares igual que las de carne mi gente lo estoy diciendo así el precio no me estén llamando van a dos dólares las de carne que son especiales que vendo a tres van a 250 esto para que usted lo fría en su casa un sartén un fuego un poquito más de medio que esté bien calentito el aceite y la va pirando poniendo y la va pirando hasta que se doren y la pone en una servilleta un plato con servilleta para que ocurra lo que es el aceite y ahí ya usted se la pueda comer pues no me enrollo más así que vamos para encima hacer las empanadillas de mis panas vamos allá voy a hacer aquí miro para atrás y ahora si miente vamos a meter lo que es a la empanadilla bueno ya lo estoy haciendo sin guantes bien tengo mis manos bien lavadita a la vez bien porque para doblar esto se me hace difícil con los guantes tengo que y guardarle estos papelitos vamos allá saludos a mis panas allá a alejandro a olito mira olito y le estoy dando papi no te voy a fallar y a tu pana para que el cerro se coman las ricas empanadas empanadas empanadillas de ser en el mundo de las empanadillas mire 7 7 litros por el cafeíto 7 7 herrero cuartorrico para el mundo si ando con el mayor influencia con cristo todo va a estar bien todo va a estar bien nos dice que descansemos en él que nos dará una paz que este mundo no la da es verdad mi gente que están en cristo es algo hermoso gire mi gente ya tengo aquí voy a buscar la agüita porque hay que pasar la agüita así y el número para llamarme también para que pueda ordenar evidente que me voy organizando me pasan las cosas tengo muchas cosas trabajo mucho que tienen una emergencia muy grande pero gracias a dios dios se está encargando de eso va a haber un milagro grande el número para poder ordenar y ya las cosas estén ready mira este todo bien mira quiero esto quiero lo otro el número es 7 8 6 5 8 3 6 7 7 1 aquí lo voy a poner en la pantalla por aquí o aquí arribita 7 8 6 5 8 3 6 7 7 1 así que vamos a tirar el pollito miren esa empanadilla esta empanadilla no está ansiedad miren este miren miren aquí están la rica y sabrosa empanadilla la rica y sabrosa empanadilla yo les voy a enseñar esto ahora la rica y la rica y sabrosa empanadilla miren eso esta ciego entonces yo tengo que cogerlas así y aplastarlas así que mi gente ya saben esto me pueden llamar ordenar con tiempo para esta y yo se las hago nos ponemos de acuerdo de que las quieres y lasañas carne, queso, pollo, queso pizza pizza, jamón como usted guste usted me dice y nos ponemos de acuerdo ya saben que estas de pollo, carne o pizza van a salir a 24 la docena y las otras especiales 3 por 12 250 a 250 cada una serían la docena 250 por 12 ahora mío serían 30 creo que son 30 se me fue la matemática mi gente sacale usted ahí la calculadora pipi le bajo 50 centavos a las de 3 y 50 centavos a las de carne pizza y pollo así que no me rollo más mi gente vacilen fíjense fíjense gocesen con eso en el nombre de Dios no me rollo más y pidan sus empanarias que aquí vamos a estar esperándolos mi amada mi esposa mi compañera mi socia de todo la que Dios me dio mire para yo cuidar le cuide a su esposa también y si ay no crean que somos perfectos hemos tenido nuestra batalla mi gente lo que pasa es que Dios no sabe ayudar la sabiduría para llevar lo que es el matrimonio mi gente así que no me rollo más sigo haciendo esto que tengo que entregarla a la iglesia no mire a quien Dios me lo bendiga y siempre con respeto así que hasta el próximo video y recuérdense en el viernes y sábado vamos a estar aquí con las ricas empanadillas los pinchos y algo más así que de seme y vanesa los quiero y me quedo corto el 7 7 retro con un rico café siempre estoy tomando café no soy perfecto